Música Pobres bailarines, expertos y emergentes del Hip Hop se reunirán este 29 de septiembre para participar en Big Session una competencia que promueve la cultura de la paz Luis Aguilar, organizador del evento, comenta ¿Cuál es el objetivo de la competencia de baile? Tener un evento donde todos puedan llegar, convivir y compartir Para Luis, el baile urbano es visto muchas veces como un pasatuno sin embargo, destaca que este evento es organizado bajo los principios del Hip Hop Es más allá que música y baile, es un movimiento cultural que ya tiene más de 40 años, iniciado en Estados Unidos está reconocido a nivel mundial por la ONU como una cultura de paz ¿Por qué? Porque a través de sus elementos que la conforman busca sacar o evitar que los jóvenes, o todo aquel que quiera ser parte de la cultura salga de los malos pasos Música Música Empecé en la calle con mis amigos y era una forma de distraernos y pasarla bien y desahogarnos nuestra forma de escape de los malos pasos, lícidos, mala influencia Cada fin de semana nos reuníamos entre nosotros y nos pegábamos Con ustedes, María Alejandra Carrasquilla para 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!